El apóstol dice que la penitencia que proviene de Dios produce efectos saludables de virtud. Por consiguiente, también lo son de perfección o lo que es lo mismo, un constante reconocimiento y enmienda, porque los propósitos que se hacen en la confesión con sumisión y respeto, separan al alma del afecto a las faltas cometidas. La gracia que se comunica por este admirable sacramento hace fuerza a la voluntad para resistir a las inclinaciones desordenadas de la naturaleza. Y el confesor a cuyos pies nos arrodillamos nos da medios y remedios saludables que nos ayudan a extirpar todos los defectos de que adolecemos, y podamos adquirir todas las virtudes. Alguno que no tenga la virtud de vosotras me dirá que como yo estoy solo en casa, no sé las dificultades que tienen las personas de otras muchas ocupaciones. Pero aún, suponiendo este caso, no es posible suponer que el Señor que es tan misericordioso deje de ayudarnos en cualquier estado, condición o circunstancia en que nos hallemos, pues muy bien sabemos que las aguas de la piscina sagrada tienen virtud para resucitar muertos, sanar cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Acerquémonos, pues, a ellas con el sincero deseo de sanar de nuestras enfermedades espirituales, y pronto conseguiremos la pureza de corazón que necesitamos, y presto alcanzaremos la perfecta caridad que nos exige la consagración voluntaria que debemos dedicar al Señor. Nos damos cuenta de que hablamos de la confesión como medio eficacísimo para alcanzar la pureza de conciencia, y por lo mismo indicamos las condiciones que son necesarias. Ninguno ignora que el arrepentimiento de haber cometido el pecado es absolutamente necesario para conseguir el perdón de él. En este punto especial faltan las personas espirituales y devotas. El arrepentimiento debe estar fundado en motivos sobrenaturales, puesto que Dios no ha perdonado y ha hecho decreto de no perdonar a nadie si no se arrepiente de sus pecados por los motivos dichos. Para el mismo bautismo que tiene la virtud prodigiosa de sanar, no sólo a los enfermos, sino de curar a los que están infectados en los vicios, se requiere el arrepentimiento verdadero. De manera que, como dice San Ambrosio, que es tan necesario el arrepentimiento verdadero en el que se confiesa como necesaria la medicina en el que está herido. Y que, estando nosotros ciertos de que el arrepentimiento es el único medio, que tenemos después del bautismo, para conseguir el perdón, lo debemos procurar con todas nuestras fuerzas, a una costa de cualquier trabajo. En efecto, debemos aprovecharnos de estas eficaces consideraciones, sin tener en cuenta que tal vez se encuentren personas que creen que consiste el fruto en estudiados y prolongados discursos. Esto es un verdadero error. Pues esas personas, además de la irreverencia que cometen contra el sacramento, no saben ni quieren saber cuál es la jerarquía de la confesión. Pues Santo Tomás solo quería que se explicara la calidad, circunstancia y cantidad de pecados. San Gregorio nos ha dicho que la verdadera, sólida y fructuosa confesión no se mide por las muchas palabras, sino por el sincero dolor del corazón. Y en otra parte añade, Las palabras en la confesión son las hojas y el dolor del corazón es el fruto. Así es que en tanto que se admite la confesión de palabras, es en cuanto por ellas manifestamos la sinceridad de nuestro dolor y arrepentimiento, que debe ser eficaz, para que eficazmente produzca en nosotros la limpieza que deseamos conseguir por medio de la confesión. Además, dolor eficaz es aquel que va unido con la fuerte resolución de nunca más pecar, lo cual seguramente nos falta cuando tornamos a confesarnos de los pecados aunque sean leves, sin que se vea una notable mudanza. Con razón dice San Ambrosio que para que no se le atribuyan al alma los pecados ni se le considerara de ellos no basta el dolor y las lágrimas, sino que es necesario también la enmienda.